¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir esta bella puntilla. Antes de comenzar con el tutorial, les invito a que se suscriban a este su canal y a mi segundo canal, Citlaly Martínez. Vamos a comenzar con nuestra primera vuelta subiendo con 3 cadenas. Cargo mi gancho y voy a trabajar 2 macizos enseguida. Y contando con las cadenas, tendremos un total de 3. Ahora, un espacio de 3 cadenas, cargo mi gancho y sin dejar ningún espacio en la tela, trabajamos 3 macizos más. Una vez que ya tengamos este motivo, vamos a trabajar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cargo mi gancho. Trabajamos un macizo en la tela. Ahora, un espacio de 3 cadenas. Cargo mi gancho y trabajo aquí mismo donde trabajé este macizo, este segundo macizo. Para formar este triangulito. Nuevamente, nuevamente las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cargo mi gancho. Y voy a trabajar nuevamente. Esta primera parte. Los 3 macizos. El espacio de 3 cadenas. Cargo mi gancho y vuelvo a trabajar 3 macizos sin dejar ningún espacio en la tela. De esta forma. Nuevamente, volvemos a trabajar las 8 cadenas y el triangulito. Una vez que ya tenemos el triangulito. Volvemos a trabajar las 8 cadenas y este motivo. El espacio de 9 cadenas. De este Maurice, y de esta forma es como vamos a trabajar la primera vuelta si ustedes lo desean pueden trabajar una base en la tela una vez que ya tengamos la primera vuelta alrededor de nuestra servilleta para la segunda vuelta nos vamos a ubicar en el espacio que está en medio de los 6 macizos vamos a subir con 3 cadenas cargo mi gancho y voy a trabajar 3 macizos más una vez que tengamos un total de 4 contando con las cadenas vamos a trabajar un piquito de 3 cadenas medio punto cargo mi gancho y realizamos 3 macizos más ahora 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medio punto en este macizo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 medio punto en el siguiente macizo nuevamente 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargo mi gancho y nuevamente en medio de los macizos volvemos a trabajar 4 macizos ya que tenemos los 4 volvemos a trabajar el piquito de 3 cadenas medio punto medio punto y completamos con 3 macizos más ya que tenemos nuevamente el motivo vamos a volver a trabajar esta parte las 8 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto 8 cadenas cargo mi gancho y nuevamente volvemos a trabajar este motivo y de esta forma vamos a trabajar la segunda vuelta una vez que ya tengamos la segunda vuelta vamos a trabajar el centro de nuestra flor el centro de nuestra flor la podemos trabajar de forma independiente e ir cortando cada vez que terminemos un centro o podemos trabajarla de forma continua este primer centro lo voy a trabajar de forma independiente voy a subir con 4 cadenas voy a subir con 4 cadenas 2 3 4 hago una cadena más cargo mi gancho 1 2 y 3 saco 2 saco 2 saco 2 y cierro 1 una cadena cargo nuevamente 3 veces saco 2 saco 2 saco 2 y cierro de esta forma voy a trabajar hasta tener 9 macizos en total separados por una cadena una vez que tengamos los 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cortamos una vez que ya cortamos nuestro hilo de esta forma podemos ir trabajando de forma independiente el centro de nuestra media flor ahora para trabajarlo sin cortar la hebra vamos a ubicarnos en el piquito y vamos a realizar 4 cadenas 1 2 3 4 cargo mi gancho 3 veces y me paso a esta parte y comenzamos a realizar los 9 macizos tríos separados por una cadena una vez que ya tenemos los 9 macizos triples separados por una cadena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 realizamos 4 cadenas 1 2 3 4 hacemos medio punto en el piquito y nuevamente 4 cadenas 1 2 3 4 vuelvo a cargar mi gancho 3 veces me paso a las siguientes cadenas y vuelvo a trabajar los 9 macizos triples separados por una cadena una vez que ya tenemos la parte amarilla una vez que ya tenemos la parte amarilla para continuar con nuestros pétalos nos vamos a ubicar en el piquito verde y vamos a realizar 2 cadenas cargo mi gancho 3 veces me paso al primer espacio saco 2, saco 2, saco 2 y cierro nuevamente realizamos 2 macizos más recuerden que los macizos son triples una vez que tenemos 4 vamos a realizar un piquito de 3 cadenas medio punto cargo mi gancho 3 veces me paso al siguiente espacio y voy a realizar 3 macizos triples ya que los tengo voy a bajar con 4 cadenas medio punto en el siguiente espacio subo con 4 cadenas cargo mi gancho 3 veces me paso al siguiente espacio y trabajo 3 macizos triples ya que los tengo realizamos un piquito de 3 cadenas medio punto nuevamente cargo 3 veces me paso al siguiente espacio y trabajo 3 macizos triples y trabajo 3 macizos triples bajamos con 4 cadenas medio punto en el siguiente espacio subo nuevamente con 4 cadenas subo nuevamente con 4 cadenas cargo mi gancho me paso al siguiente espacio y trabajamos 3 macizos triples ya que los tengo nuevamente con 4 cadenas ya que los tengo nuevamente el piquito cargo mi gancho y en este último espacio al igual que en el primero vamos a trabajar con 4 cadenas 4 macizos triples ya que tengo los 4 realizamos 2 cadenas medio punto en el piquito verde nuevamente realizamos 2 cadenas y nos vamos a pasar al siguiente centro cargamos 3 veces y en este primer espacio volvemos a trabajar los 4 macizos triples una vez que ya realicé la última vuelta este es el resultado final de mi puntilla espero que les haya gustado este tutorial y si es así no olviden darle me gusta comentar y compartir los espero en el siguiente vídeo y y y y y y Gracias.